Bueno, en este se cambió totalmente el pliego respecto al último llamado a licitación del 107. Y se cambió todo. En este se aumenta en el doble la cantidad de ambulancias que se exigen de acuerdo al aumento demográfico de la población, a la concentración también demográfica dentro de cada municipio. Aparte de la base central, se le exige subbases en cuatro puntos cardinales de la provincia que seguramente van a estar localizados al norte en Albardón, al sur en Pósito o Mediagua, al este en Caucete y al oeste en el Hospital Marcel Quiroga. Son subbases para tener mayor ambulancia de alta complejidad, para tener mayor rapidez a la accesibilidad, sobre todo en las rutas de los cuatro puntos cardinales. Se suma una movilidad para traslado de pacientes psiquiátricos, se suma una movilidad para pacientes con obesidad que no disponíamos en San Juan, una ambulancia específica para pacientes con obesidad mórbida, la movilidad para pacientes de traslado de diálisis, y a esto se le suma también la exigencia de los profesionales, los recursos humanos, que deben tener cierto nivel de experiencia, especialidades realizadas, igual que el personal de enfermería y choferes. Esto va a ser controlado mediante un software que se exige, donde mide los tiempos de llamada y asistencia al lugar donde se llamó, con un GPS que debe coordinar desde la llamada hasta el arribo del lugar. Todo eso debe ser presentado en conjunto con la facturación para poder ser abonado mes a mes. Eso nos lleva a un control exhaustivo del servicio. ¿Para cuándo tiene que estar funcionando? Antes de fin de año. Antes de fin de año.